David Haney no ha sido probado como campeón y aunque él quería a rivales como Gerbonta Davis, Ryan García o Teófimo López para poder probar su punto, primero tendrá que quitar del camino al ex campeón mundial venezolano Jorge Linares. Linares no es un reto sencillo y este sábado por la noche Haney pondrá todo a prueba cuando ponga sobre la línea el título de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo contra el ex campeón mundial en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas. Haney, quien marcha con récord invicto de 25 triunfos y 18 knockouts, defendió exitosamente el cinturón del CMB con victorias por decisión holgada sobre Alfredo Santiago en noviembre de 2019 y más recientemente sobre Yurioskis Gamboa en noviembre. Si bien Linares no es lo que esperaba, Haney entiende que Linares es el nombre más grande en su currículum hasta ahora. Estoy muy emocionado de hacer mi tercera defensa del título mundial contra un gran peleador como Jorge Linares, que será el mejor peleador que habré enfrentado en mi carrera, dijo Haney en un comunicado de prensa. Es un campeón mundial de tres divisiones, que ha luchado a nivel de campeonato durante los últimos 13 años, refirió el joven campeón. Crecí viendo a Linares y el hecho de que esta pelea se celebre en Las Vegas es increíble. Los aficionados al boxeo de todo el mundo están ansiosos por verme dar un paso adelante, lo cual es genial y sé que Linares viene a pelear. Estoy preparado para ofrecer a los fanáticos una actuación espectacular. La mejor competencia saca lo mejor de mí. Contra Linares, voy a demostrar al mundo por qué soy el rey de la división de peso ligero, a Ondohani. Linares vuelve al gran escenario como vencedor de sus últimas citas, tras haber sufrido reveses en dos de sus tres combates anteriores. Linares vuelve a subir al ring por primera vez desde un impresionante knockout en el cuarto asalto a Carlos Morales en febrero de 2020. Con 35 años, el venezolano sabe que esta es una oportunidad de oro para demostrar al mundo del boxeo que todavía puede competir en el nivel superior de la división de peso ligero. Este es mi momento para mostrarle al mundo que todavía tengo mucho más que dar en las 135 libras. Sin duda será una tremenda pelea, pero demostraré que Hany cometió un gran error al aceptar un reto que aún no está preparado para superar. Refirió Linares.